De ello no mis queridos cracks de GSM como están y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal de cracks Ya tenemos aquí a un nuevo dispositivo, esto es un Motorola, bueno en este caso no importa la versión La cuestión es que vamos a ver como podemos flashear, actualizar o incluso revivir a un Motorola Si en caso digamos se quedó pegado en el logo o hiciste algún u otro proceso de digamos flasheo Le pasaste con otra room o algo y como que el teléfono digamos se quedó en el logo o algo O también de lo contrario si solamente quieres actualizar porque ojo vamos a ingresar aquí a ajustes Vamos a dar un ejemplo sale que aquí en ajustes yo cuando quiero buscar actualizaciones ya estoy conectado a una red de wifi Por si acaso aquí le doy en buscar actualizaciones y pues me dice que estoy actualmente en la última versión Me parece como que todo está correcto y ya pues bueno hasta la actualidad ya no me permite actualizar Y ojo vamos a poder ver aquí que en la actualidad se encuentra con la versión de Android 13 y el parche de seguridad de 1 de octubre Ahora David si ya no se puede actualizar pues lógicamente tengo que esperar Cracks si quieres pasar a la nueva versión y ojo de una manera muy muy segura Porque ok de esto lo van a ver de una manera muy segura y también quiero probar si esta aplicación Porque no la he probado del todo bien quiero probar si esta aplicación me va a borrar todo el teléfono Lógicamente en el mensaje que nos va a salir en la pantalla dice que no va a borrar la cuenta de Google Eso si no te va a quitar el FRP pero quiero saber si es que va a borrar todos los datos del teléfono Para eso me descargué aquí cuatro aplicaciones que son TikTok, Spotify, Instagram y CapCut Cracks si al momento de hacer esto lo borra significa que pues va a borrar todos los datos De no borrar estas aplicaciones que repito he descargado recientemente hace un momento Y entonces si no los borra pues lógicamente no va a borrar ningún dato Pero de todos modos vamos a ver como lo hacemos y hay muchas formas la verdad David y como lo voy a hacer bueno básicamente puede ser a través de Fastboot Puede ser a través del email hay muchísimas formas de como flashear repito Esta sería la manera mucho mucho más segura en la cual ya nos vamos aquí a la PC Sale David como se utiliza esto esto es literalmente muy sencillito Cracks simplemente descargan esto que está aquí que es la aplicación de Rescue Es de Motorola Crack el enlace para que lo puedan descargar les voy a dejar aquí abajito en la descripción de este video En la cual van a ver dos botones descarga directa para que los puedan descargar directamente esto O también un botón que les puede enviar a una página como esta Esta es la página oficial de Motorola ya como podrán ver aquí en el enlace es la página oficial de Motorola Entonces si lo quieren descargar descargan el segundo de acá porque el primero no tiene ningún botoncito por este lado Entonces el segundo sí el de abajo es la guía nada más entonces simplemente pueden descargar el de aquí O repito también habrá otro botón de descarga directa pueden descargar por cualquier lugar Y entonces yo ya lo voy a cerrar esto Una vez que lo tengan descargado le damos simplemente doble clic Esperemos unos segundos Les va a preguntar que si sí o no le dan en sí obviamente Ahí seleccionan su idioma Déjenme traerlo esto un poquitito por este lado Ya está le damos a todo le dan en siguiente Marcan aquí la casilla de aquí arribita para que se nos habilite El botón que está aquí que dice siguiente, siguiente y ya está Esperemos ahí unos segundos a que esto pueda creer Déjame poner un poquito en cámara rápida para no hacer este video tan largo ¿Sale? Muy bien ya está acaba de finalizar e incluso aquí nos apareció un nuevo icono Muy bien aquí nada más vamos a darle en el botón Ok ok ¿Qué pasó? Ya está Le vamos a dar en el botoncito de siguiente y nos dice Ok por el momento yo lo voy a desactivar ya que eso va a iniciar automáticamente Pero bueno yo lo voy a desactivar, terminar y Ah ok y si se está preguntando David de los Ok esperé unos segundos Si se está preguntando David y los drivers y todo ello No te preocupes que este software como ya es literalmente de la página oficial de Motorola Nos incluye todos los drivers así preinstalados ya al momento de instalarlo Entonces esto repito es el instalador Déjame ponerlo por aquí por un ladito Y este es el software que nos acaba de aparecer como un acceso directo Si gustas esto de aquí ya lo puedes borrar Ahora lo que necesitamos ya es esto que es lo que te va a aparecer de manera automática Entonces ingresamos ahí Nos va a preguntar que si si o no le damos en si Obviamente esperemos ahí unos segundos Vamos a ver que tan sencillito es la verdad Aquí le damos en continuar Ok esto lo voy a traer un poquito más por este lado Para que ustedes lo puedan visualizar mejor A ver a ver un momento esperemos a que esto pueda cargar Ya está Ok cracks en caso de ustedes al estar cargando Les va a pedir iniciar sesión con una cuenta En mi caso al parecer ya ingresó automáticamente Ok vamos a ver entonces Le damos clic aquí en rescatar Aquí a la primera opción sale Repito en caso de ustedes les va a pedir ahí una cuenta Ponen las opciones son una cuenta de Google Si no me equivoco una cuenta de Motorola Si tienen una cuenta de Google nada más pueden colocar eso y ya estará Como pueden ver la interfaz es muy amigable Simplemente le damos aquí en rescatar Que es bueno lo que siempre utilizo Aquí hay para varios modelos Crack hay muchas formas repito En mi caso vamos a probar aquí los teléfonos Donde dice los teléfonos le damos clic Y hay muchas formas la verdad por conexión wifi Pero las más usadas diría yo que es a través del email O a través de conexión fastboot Ahora primero vamos a hacer la prueba a través de email Sale Lógicamente si quieres revivir un teléfono o algo Sería a través de fastboot O si tu email digamos está en file Está botando todo 0000 y no reconoce el dispositivo También podría ser hasta a través de fastboot De lo contrario nada más por email Le damos clic ahí Deja ponerlo rapidito el email Sale Vamos a revisar de este dispositivo Vamos a revisarlo rapidito Sale Muy bien Yo ya pasé a colocarlo por aquí Y una vez colocado Simplemente le damos en este botoncito de buscar Esperemos ahí unos segundos Crack al hacer con esto Si requiere Si el dispositivo requiere que activemos el modo de desarrollador Bueno en algunos Motorola Vamos a ver si en este nos pide Por ejemplo con solo colocar email Ya nos sale literalmente aquí el modelo Y si te dice El modelo es este Si todo está correcto le damos en ok Sale Le das en ok Y con esto ya Aquí te aparece todo E incluso ya como podrás ver Como habríamos visto al inicio del video Esta tiene la versión de Android 13 Y ojo Aquí con la nueva actualización Ya nos dice que trae la versión de Android 14 Crack Y ok Ya como podríamos ver aquí Donde nos dice atención Nos dice que va a borrarse todos los datos Y también Bueno también nos indica Que no se va a borrar la cuenta de Google Es lo normal Y que también nos dice Que el firmware coincida De coincidir Si coincide Crack Eso de que si te funciona Si te funciona Pero de todos modos Quiero ver si en efecto Se va a borrar todos los datos del dispositivo Ya que ahora vamos a ver de otro modo Crack Lógicamente aquí sería muy sencillo Simplemente darle en descargar Y ya está Pero Yo antes de darle en descargar Vamos a probarlo de otro modo También como lo podemos hacer Voy a salir de todo No perdón De todo no Si no simplemente voy a cambiar de pestaña A ver Ok Aquí estaba el botoncito de anterior Que pasa para aquellos que no pueden ver su email Y digamos Está apagado o algo La otra manera es muy sencilla Presionamos el botón power Y el botón de volumen abajo Ok ok Perdón Déjenme apagarlo primero antes Sale A ver Si no se puede apagar Es ambos al mismo tiempo Si no me equivoco A ver Botón power y botón de volumen arriba Claro que si Lo apagamos entonces Y ahora si vamos a ingresar al modo fastboot Ya sea para el Digamos para el moto E3 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 E22 E22 Es un poquito distinto En la forma de como ingresar Pero Si se puede De todos modos Aquí también hay Después de poner el email Si en caso lo haces por email También te indica Puedes ingresar al modo fastboot Para este teléfono Haciendo tal cosa Tal cosa Te indica todo manualmente Otra forma de ver El email de un dispositivo Si digamos Quieres verlo De todos modos Quieres verlo Y básicamente El teléfono no está encendiendo O algo Es quitando la bandeja De la tarjeta sim Lo quitas Y ahí si te está Con letras pequeñitas Crack Ahí en la pinza Bandejita Está el email del dispositivo Sale Muy bien Entonces ya lo tenemos Aquí el botón power Y botón de volumen abajo Lo mantenemos presionado Esperamos ahí unos segundos Hasta que en el dispositivo cargue Ya está Con solo ingresar a esta parte Ya estamos en el modo fastboot No sé si se puede ver Aquí hay unas letritas Dice fastboot flash mod Sale Entonces Ya no selecciones ninguna opción Así estés en cualquiera De estas De cualquiera de estas opciones No te preocupes Con solo estar en esta interfaz Ya estás en el modo fastboot Entonces David ¿Qué voy a hacer? Conectas un cablecito Desde la computadora Al dispositivo Ojo Yo el email de aquí Lo he borrado Literalmente solamente He puesto para ver Que si en efecto Ya reconoce el dispositivo Pero ahora ¿Qué pasa para aquellos Que no enciende O no pueden ver el email? Entonces en el modo fastboot Lo conectamos Esperemos ahí unos segundos Y esto El software Lo va a reconocer Ya directamente Por el modo fastboot Lo va a reconocer directamente Por el modelo Y todo ello Entonces Esperemos unos segundos ¿Vale? Muy bien E incluso en aquí También nos da Un informe más detallado Y de todos modos Nos dice que ya existe Para este teléfono La versión de Android 14 ¿Vale? Esto repito Ya que al ser un software Oficial de Motorola Wow Literalmente El flasheo es muy muy seguro Entonces aquí simplemente Le damos en descargar ¿Sale? Ahora si le voy a dar en descargar Aquí crack va a descargar Bueno en este caso Va a descargar lo que necesita El software Entonces esperemos aquí un segundo Ya descargó el software Con la cual va a pasar el archivo Pero bueno No te explico mucho de esto Porque si no te va Te voy a marear un poco Pero bueno crack Aquí está descargando Ahí el room del dispositivo Entonces nada más Nos quedaría esperar ¿Sale? Esperemos esto Bueno depende de la velocidad De la internet Esperemos un ratito Y yo ya vuelvo en unos segundos En cuanto esto haya finalizado De todos modos Lo voy a poner un poquito En cámara rápida ¿Sale? Muy bien Ya está Acaba de finalizar Con su descarga Pero ojo Aquí nos dice Que se está descomprimiendo Así que esperemos Un ratito más En mi caso Lo puse un poquito En cámara rápida Como habrán visto Pero en tiempo real Tardó como unos 6 a 7 minutos Más o menos la descarga Repito Depende de la velocidad De la internet Por este ladito Decía mientras iba descargando Decía que el tamaño Era de algo de 3.5 gigas Aproximadamente Entonces repito Ya depende de la velocidad De la internet ¿Sale? Esperemos aquí unos segundos A que esto pueda Finalizar con lo que Está descomprimiendo Ya que se descarga Como un archivo Lógicamente comprimido Como un raro Entonces el software Por sí solito Básicamente hace todo Su trabajo Lo descomprime y todo Entonces esperemos Aquí unos segundos más A que esto Pueda finalizar Muy bien Ok Ya está Entonces Eso ya no tarda Casi nada ¿Sale? Entonces ahora Si una vez que haya finalizado Aquí simplemente le damos Donde dice en rescatar Es como flashear algo Más o menos Deberías decir así Le damos en rescatar Muy bien Aquí que nos indica Nos dice para el servicio Pero bueno Nada más le damos aquí En el botoncito De continuar Que tenemos por aquí Ok Es lo que les dije Hace un momento Pero por si acaso Les repito En este caso Nos dice que todos los datos Se va a eliminar Lógicamente se eliminaría Lo que ha descargado Digamos Instagram TikTok Se carga una que otra aplicación Para poder verificar esto Pero según que aquí nos dice Que si se va a borrar los datos Así que te dice Si todavía no has hecho Ninguna copia de seguridad Entonces te dice Hazlo Y cancel el rescate De todos modos Si ya lo hiciste Entonces simplemente Continúa Yo lo voy a poner aquí En continuar Entonces nada más Esperemos ahí A que esto pueda Aquí está empezando ya A cargar La pantallita se hizo un poquito oscuro Al parecer No sé qué pasó ahí Pero bueno Esperemos ahí un momento A que esto ya pueda cargar Porque literalmente Ya está iniciando con el flasheo Bueno por el momento Todavía está cargando el archivo Que ha descomprimido Y luego va a pasar el flasheo Sale Ok cracks Ya como podrán ver Aquí nos indica Repito La versión de Android 14 Y ojo Vamos a ver con qué parche de seguridad Ya literalmente se va a flashear Una vez que encienda Sale Como habrán visto Esta es la manera más segura David ¿Qué pasa si pongo el email Y de todos modos Tengo que venir aquí Al fastboot mod Claro que sí El software te lo va a decir Pero ya que estás poniendo Digamos Si haces a través del email Te lo va a decir Más detalladamente Aplaza tal botoncito Tal botoncito Pero si ya sabes Cómo ingresar al modo fastboot Entonces puedes hacerlo Como en mi caso Ingresas Lo conectas Y ya no es necesario Colocar el email Ni nada de ello Entonces Bueno ya como estarán viendo Está muy muy sencillito Crack Esta parte también Yo lo voy a poner un poquito En cámara rápida Porque al parecer Si ya lo está flasheando Entonces Vamos a esperar un poquito Yo lo voy a poner en cámara rápida De todos modos Les voy a decir Cuánto tiempo me tardó Al menos a mí en flashear Repito Esto podría variar De muchos factores Internet Podría variar también Depende de la PC Que estás utilizando La velocidad que tiene Pero tampoco es que vaya A variar mucho ¿Sale? Entonces Vamos a esperar un momento Y yo lo voy a poner Un poquito en cámara rápida Entonces Crack Ya vuelvo Muy bien Acaba de finalizar Y ya Bueno Literalmente ha tardado Como unos 3 a 4 minutos En el flasheo Ya como ahora mismo El dispositivo Se pasó a apagar Por sí solo Y entonces Aquí simplemente Le voy a dar en ok Y ya está Y ahora sí Ya lo podemos desconectar Ya dice terminó A ver vamos a darle clic En este botoncito Le damos en termino Y aquí nos dice Como ya ha finalizado ¿Quieres eliminar el archivo Que acaba de descargar? Lógicamente El ROM que ha descargado En la PC Si pesa Repito Pesaba con unos 3.5 GB Entonces Yo simplemente Le voy a dar en ok Para que elimine el archivo Ya que de nada No serviría Entonces va a borrar Ese archivo de 3.5 GB Que es la ROM Bueno repito Si lo quieres volver a flashear Normal puedes descargarlo Ya directamente desde aquí Y ya como podrás ver Hay muchas formas Pero crack Los más utilizados Sería Literalmente el más utilizado Sería conexión Por modo fastboot Por email Sería como un modo Un poco más Sencillo Se podría decir Ya que te da paso a paso ¿Sale? E incluso por ejemplo Para el E13 Yo lo quise hacer Entonces para el E13 Si era un tantito distinto La verdad Ahí sí puse por el email Y me apareció Como que Con instrucciones En la cual me decía Apaga el dispositivo Luego presionas tal y tal botón Era un tantito distinto No era por el modo fastboot ¿Sale? Ah ok Y miren ya Como les dije Sí literalmente Ha borrado absolutamente todo Pero bueno Antes les finalizo de explicar aquí Y cracks Entonces Con el software Yo creo que sería Al menos todo por el momento Repito Si de todos modos Quieres saber Cómo se hace manualmente Y necesitas el email Repito Está por este lado Simplemente retirar Esta bandeja de la tarjeta SIM Ahí está con números pequeñitos Y eso puedes pasar a colocarlo Para que así tengas Una información más detallada De cómo ingresar al fastboot O hacer este proceso Al menos de tu dispositivo Repito Para la mayoría De las versiones G En algunos casos la E Es simplemente ingresando Al modo fastboot Y ya es conectarlo Y es simple ¿Sale? Pero puede haber Uno que otro modelo Que te pida Otro tipo de conexión Muy bien Entonces cracks Ya vamos a pasar A cerrar el software Déjame cerrarlo por aquí Repito Ya te lo puedes quedar Si eres técnico o algo Si no Tampoco Pues no hay ningún problema De que lo borres Ya que repito Puedes flashear Revivir O incluso actualizar A la última versión De tu dispositivo Motorola Y entonces cracks Yo ya lo voy a desconectar Y nos vamos a enfocar Aquí más en el dispositivo Ya como hemos visto Básicamente al inicio Del video Nos dijo Que esto No iba a quitar La cuenta de Google Entonces cracks Si quieres ver Cómo básicamente Hacer FRP Este dispositivo El enlace Como siempre Está aquí abajito En la descripción De este video Y bueno Si sabes el paso O algo Entonces simplemente Te conectas A tu red de wifi Muy bien Repito Yo le había puesto Mi cuenta Para poder Ok ok Momento Para poder descargar Las aplicaciones Y probar Si en caso se borraba Y bueno Ya me di cuenta Que en efecto Se borra absolutamente Todo Así que si tienes Algunos datos Fotos Contactos O algo Te recomiendo Que hagas una copia De seguridad O lo copies por ahí Y bueno Ya continúes Con esto Ok Lo que vamos a ver Ahora mismo Es la versión De parches de seguridad Y la versión Que en efecto Decía que ya me pasó Android 14 Bueno repito Para aquellos que quieran Quitar FRP De este dispositivo Ya sea de la versión Android 13 O Android 14 El enlace Les voy a dejar Aquí abajito En la descripción De este video Bueno En cuanto lo haya subido Lógicamente Porque para Android 14 Recién lo vamos a hacer Al menos Por el momento Pero si ya está En el canal Seguramente va a estar Aquí abajito En la descripción De este video Crack Esto déjame proponerlo Un poquito En cámara rápida Porque es nada más Un inicio Como ya todo el mundo Lo sabe Ok Lo adelanté un poquito Y estoy aquí En la parte De la cuenta Y tengo el botón De omitir Bueno En mi caso No estaba con ningún patrón Ni nada de ello Así que Wow Me salió el botón De omitir Si hubiera tenido un patrón Lógicamente Me hubiera pedido el patrón En este caso Pues simplemente Me apareció el botón De omitir Ya que no tenía Ninguna contraseña Pero si tenía Una cuenta De Google Pero bueno Ok cracks Vamos a continuar Con la cámara rápida Y como ya sabrán Para aquellos que Pues bueno Lógicamente les pide La cuenta O el patrón Eso es básicamente El FRP Entonces el FRP Repito Está aquí abajito En la descripción Del video Bueno Entonces continuamos Con esto Siguiente Siguiente Y ok Creo que ya no va a ser Necesario ponerle Cámara rápida Muy bien Entonces ahora si Vamos a pasar A revisar Ok Esperemos en unos segundos Si ya en efecto De dispositivo Que es lógicamente Lo que hemos venido a ver Porque puede que haya Muchos que quieran actualizar Y ojo Esta es la manera Un tanto más segura De cómo hacer este proceso Ya que descargamos El software Desde la página oficial De Motorola Entonces wow E incluso de revivir Si digamos Se quedó por ahí trabado O estabas haciendo Repito Algún tipo de procedimiento De digamos De flasheo o algo Y se te quedó ahí En el logo E incluso De repente solamente Puedes ingresar Al modo fastboot Que eso es Si es un tanto sencillo Ya como habrás visto Y de este modo Lo puedes hacer Ok ok Vamos a ingresar Si no desde aquí Desde ajustes Por aquí Y vamos a revisar Ok un momento Vamos a deslizar por aquí Nos vamos aquí Acerca del teléfono Por aquí nos vamos A la versión Aquí está Versión de Android Ya tenemos la versión De Android 14 El parche de seguridad Que está por aquí Está con 1 de febrero De 2024 Cracks Muy bien Es ya literalmente La última versión Al menos para este dispositivo Y si tienes otros dispositivos Que quieres actualizarlo Crack Puedes utilizar nada más El software Que ya vimos en el video Y entonces Eso fue todo por este video En verdad Espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre Entonces Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu buen like Esto Esto es KSM Prime Y yo Pues yo Nos vemos en el próximo video Bye